O algo que se pueda ver en la cancha, no caigan 100.000 botellitas. Ayer era imposible que esto ocurra, porque en ese estadio, San Lorenzo, que goleó a gimnasia y es su único líder, los hinchas estaban imposibilitados de ingresar estos envases, por eso los bomberos a cada rato trabajaban. Bueno, cuando hablábamos de jugadas complicadas y que el VAR tuvo que accionar y mucho, bueno, el partido arrancó con esto, porque en el minuto 12, Enrique sacude a Braida. ¿Por qué va así? Claro, es a un lateral. Es inentendible, claro, el sentido que el jugador le puede encontrar a ese tipo de barrida, que no es que esté evitando un gol o un jugador que se va mano a mano para enfrentar al arquero. Y acá yo creo que el jugador, de la manera que se va de la cancha, está como casi admitiendo lo que pasó. Bueno, esto para mí fue casi tan grave o más de lo que pasó en la jugada de Enrique. Miramón acá, esto es lo que te digo de Casemiro, no hay ningún motivo que justifique para que el jugador ponga el pie de esa manera. Mira, acá no hay fractura de Tibia y Peroné, de Bombergar, de Milagro, porque no lo agarra justo de la manera que lo tenía que agarrar. Es un chico, Miramón, tiene que aprender, pero la verdad, injustificable este movimiento. Y acá debió haber sido expulsado también. Sin embargo, Gimnasia, con un jugador menos, en 30 minutos protagonizó la jugada más clara y tuvo que ver con este borbollón, con esta jugada de rebotes y la pelota que le caía a Tarragona. Y Tarragona provoca esta buena respuesta de batalla. Casi 30 minutos del primer tiempo, San Lorenzo ya controlaba el partido, pero no llegaba. De tanto controlar el partido, en un momento aparece Jalil, Martegani, Braida para aquí, Braida para allá, Braida para aquí, Braida para allá, el centro y Pato. Claro, es una combinación que se da frecuente. El centro de Braida y Bombergar, que es el jugador más alto, que mejor cabecea, lo mandan a jugar contra el lateral. Por eso gana casi siempre. Normalmente son siempre más de menor estatura. Y otro detalle, a Braida le tapan siempre la izquierda para tirar los centros. ¿Es derecho o no? Es derecho. Pero el tema que también, bueno, se terminaba el primer tiempo. Gallego es nueva, ¿no? Y esto ocurre... Sí, de esta manera tan efusiva ocurrió, podríamos decir, por primera vez. Ya han existido algunas manifestaciones de cariño en la cancha, pero lo de ayer fue ostensible. Como el dominio de San Lorenzo ya en la segunda etapa, acá es Leguizamón, el que daba todas las señales de tirar un centro, sin embargo, con esto un zapatazo que casi se le cuela en el primer palo. Y acá Martegani, y acá hay otra duda. Yo creo que acá de 10 personas, 9 te van a decir que no debieron sancionar penales. Sí, claro. ¿Hay un agarrón? Sí, hay un agarrón. Ahora, como Braida no cae... ¿Cuántos hay así? Sí, por eso. ¿Que le perturba el movimiento que Braida está haciendo rumbo a querer patear? Sí. Sí, pero Diego, si no pateaba más cómodo. No, no, por eso te digo. Yo lo cobro. A mí me quedan... O sea, yo si acá no cobraba nada, la verdad. Por el VAR, ¿eh? Por el VAR. Digamos, es un penal de VAR también. Sí. Y Vareiro se toma revancha de un momento que lo dejó casi crucificado con el hincha de San Lorenzo tiempo atrás. Momento en el cual las cosas en San Lorenzo no estaban nada bien. Y Vareiro pinchó contra Rosario Central, creo un penal. Claro, el primer ciclo de Vareiro en San Lorenzo. Claro, en el primer ciclo. Ayer, la confianza es otra, la fe es otra. San Lorenzo siguió controlando el juego. Acá otra vez Leguizamón que engancha de derecha al centro. Bombergar, que había sido el que le había pasado la pelota a Leguizamón, se pasa en la carrera y queda claramente adelantado. Bien anulado el gol. Era un monólogo, fue un monólogo el segundo tiempo. Ya a partir del segundo gol, ¿no? Sí. Y en esta posición clara que muchas veces tienen los zurdos por derecha. Fíjate lo que es no tener prácticamente de confianza en tu pierna diestra, ¿no? Porque, ¿hasta dónde llega Martegani llevando la pelota con su pierna izquierda? Hasta casi bailar sobre la línea de fondo. Sin embargo, ahí cambia el ritmo, acelera, pasa muy bien y con el borde externo asiste a Vareiro que colocaba el tercero. Casi inmediatamente, muy buen centro de Jalil Elías. Otro de los puntos altos, Bombergar, Elías, Braida, de un equipo muy parejo, la verdad, hay que decir que es San Lorenzo, sin grandes figuras, con un perfil como el entrenador tiene, muy bajo. Con un perfil muy bajo, se encarama en lo alto de este comienzo del campeonato. Acá le guisamón, que pedía penal. No veo penal. Ahora tendrá partido de Copa Argentina en la semana y después visita... Y a gimnasia creo que se le viene el clásico. A gimnasia se le viene estudiantes el domingo cuatro y media de la tarde y a San Lorenzo. Copa Argentina el miércoles frente a Sarmiento de Resistencia Chaco y después la visita a Newgles en Rosario. Ya un ritual, la mirada de...